En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 441 Roco Televisión, usted está en vitrina. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una vitrina. Vitrina que está en el tiempo, ¿no es cierto? Hoy día hay un poquito de frío, pero también nos visita el agua, la lluvia. Bienvenida. Estamos con nuestro invitado, el doctor José Luis Toledo, director del CEPAM de Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Queremos agradecerle su presencia. Hemos estado, ustedes se han dado cuenta, con salud, hablando de distintos temas, de distintas especialidades con los especialistas correspondientes. ¿Por qué? Porque nos interesa que usted nos escuche y se informe de primera mano, de primera línea, qué es lo que tenemos en salud para su bienestar. Y eso es lo importante, porque si está bien la salud, está todo bien. Claro que hay que cuidarse, hay que... Esto es una información. Vamos a comenzar de lleno preguntándole al doctor Don José Luis sobre el funcionamiento del CESFAM. Bueno, el funcionamiento del CESFAM, de alguna manera, desde que inició esta pandemia, ha tenido hartas variaciones, ¿no es cierto? Tuvimos que adaptarnos a esta pandemia, pero actualmente ya estamos con un sistema bastante estable, reabriendo algunas prestaciones presenciales, otras manteniéndolas en el contexto de las visitas domiciliarias y otros bajo la modalidad de la teleasistencia. Dentro de todo esto, las estrategias que han tenido harto impacto y que, de alguna manera, la población y nuestros usuarios la han valorado bastante bien, es todo lo que es las prestaciones a domicilio, llámese entrega de fármaco, entrega de productos lácteos y otras prestaciones que, habitualmente, de alguna manera, las hacíamos presenciales. Y eso ha tenido un gran impacto para disminuir la movilidad de lo que estamos buscando acá en este contexto de pandemia. Y permítame decirles, desde el otro lado, uno se alegra cuando ve que los pacientes reciben sus medicamentos, ¿no es cierto?, en su hogar y que, muy amablemente, son entregados por funcionarios que corresponden a la salud. Entonces, se agradece, igual es un gesto que hace que, bueno, que bueno, porque ya no hay que ir para allá, decir en qué momento voy, entonces todo eso es mayor comodidad y, obviamente, mayor seguridad. Así es, así es. Bueno, y la verdad que son buenas prácticas que, de alguna manera, también nos va a invitar a nosotros como salud a evaluar si estas buenas prácticas se mantienen en el tiempo, si hay algo positivo que sacar de todas estas cosas. Siempre, pues siempre, entonces es como una moneda, esto tiene cara y sello. Así es. Y vamos a una curiosidad, la afluencia de pacientes, ¿ha disminuido?, ¿ha aumentado? Bueno, la cantidad de pacientes, de alguna manera, hay que contextualizar y agradecer a nuestros usuarios que se han portado bastante bien. La verdad que ha habido un número de asistencialidad permanentemente baja, lo que nos ha permitido también elaborar toda esta estrategia con más calma. Y la verdad que, desde el punto de vista respiratorio, se ha mantenido el límite, yo diría, que de las atenciones que tenemos disponibles, máximo un 20% de la ocupación. Y de las atenciones que son no respiratorias, estamos con una ocupación un poquito más alta, un 80% de las atenciones. No deja de ser. No deja de ser. Que eso para nosotros también no es malo. O sea, básicamente, lo no respiratorio involucra un pool de hartas actividades de donde está todo lo que es lo crónico, lo que tenemos que controlar. Y eso para nosotros fue el fuerte de no perder ese foco, se podría decir. Nuestra región, de alguna manera, con el nivel de casos que tuvimos, comparativamente con otras regiones que, de alguna manera, están enfocadas netamente en lo respiratorio, nosotros pudimos sostener eso. Y eso permite que no nos enfermemos por otras causas. Qué bien, porque generalmente uno desde el público, ¿no es cierto?, que donde también me sitúe yo, uno dice, hoy día uno se enferma y todo es COVID. Claro. Entonces, dice, no, pero escuchándolo a usted, uno sabe que hay distintas patologías que están siendo atendidas, ¿no es cierto?, también en la medida de lo posible y resguardando todos los protocolos que hay en esta situación, que hay que contextual, no más, pero no queda otra, de seguir ciertos protocolos para que los cuidados resulten. Claro, de hecho, eso también fue otra de las, de lo que nos permitió nosotros o nos tuvimos que situar y avanzar como salud en, de alguna manera, protocolizar muchas cosas y también reevaluarnos nosotros como estábamos llevando todo esto de las infecciones asociadas en la salud, ¿no es cierto?, el uso de nuestros EPP actuales, el uso de mascarilla, etc., etc., que de alguna manera son buenas prácticas que se van a mantener por un buen tiempo, en realidad. Así es, bueno, esto trae sus inconvenientes. Por ejemplo, hay personas que les cuesta usar la mascarilla y yo me encuentro entre ellas. Claro. Ustedes lo saben, yo lo he dicho públicamente. Pero también entiendo que por protocolo y por seguridad, mientras no haya otra información, nosotros tenemos que usar, aunque tengamos los espacios y podemos resguardarnos mejor, cuanto más. Así es. Y entiendo que salud también tiene que predicar con el ejemplo y siempre andan impecablemente con sus mascarillas, aunque tengan los recuerdos suficientes y uno también lo agradece. Claro. Porque hoy que se critica todo, se critica porque usted se la puso o se la sacó. Claro, porque es de esta marca o de la otra. Entonces, uno dice, bueno, lo principal es que estamos cuidándonos entre todos, así como son los chilenos. Encontramos la mitad buena y la mitad mala, pero al final del día hacemos caso. Y eso es lo principal. Bueno, vamos al traspaso de funciones del centro respiratorio de baja complejidad ex seco. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la verdad es que en este mismo contexto del funcionamiento de los SESFAM, de ambos SESFAM, y situado en este paso a paso que se plantea de devolver a la normalidad, como red asistencial nos planteamos centralizar, de alguna manera, todas las atenciones respiratorias en un único centro. Actualmente, este centro respiratorio de baja complejidad, de atenciones respiratorias de baja complejidad, estaba siendo, que es el ex-SECOF, no es cierto que estaba la población Corby, estaba siendo ocupado también para atenciones respiratorias, pero por parte del hospital. ¿Ya? Bajo estas dinámicas administrativas y de funcionamiento, se decidió que ambos establecimientos, como al alero de la Dirección de Atención Primaria, íbamos a hacernos cargo administrativamente y técnicamente de este centro. ¿Y qué busca esto? Es la atención de pacientes respiratorios, no es cierto como dije, de baja complejidad, de la comuna de Goyhaique. Y es un gran, es un hito importante dentro de este paso a paso, porque la idea es que las atenciones respiratorias que actualmente estamos haciendo en los SESFAM, de alguna manera se concentren en este centro respiratorio. ¿Esta concentración está pensada en la optimización de la atención? Está pensada en la optimización de la atención, está pensada en la optimización de los espacios físicos del establecimiento, está pensada además en, de alguna manera, no mezclar pacientes que vamos a seguir atendiendo nosotros en nuestros SESFAM, que son no respiratorios, con los pacientes respiratorios. Que actualmente nosotros habíamos diseñado una estructura de hacer un triage con recurso humano para diferenciar estas atenciones, pero actualmente con esta modalidad, lo que buscamos es que todos estos pacientes respiratorios se vayan a este centro, nosotros liberamos espacio, y de a poco también vamos elaborando la estrategia del paso a paso de volver a nuestra normalidad. Qué bien. Esta normalidad, doctor, de hecho va a ser distinta a la que teníamos. Nueva normalidad, claro. Nueva normalidad. ¿Cómo usted, como profesional, como persona que ya tiene la experiencia, en esto, ¿cómo ve en un...? No quiero que vea un pronóstico, pero sí así, visualizando qué puede pasar en el futuro. ¿Tendremos mejor calidad en cuanto entenderemos mejor, como público, como paciente, las prestaciones, o se va a complejizar? Bueno, siempre hay que tener esperanza en estas situaciones de crisis. El diagnóstico, que humildemente puedo hacer yo como director de un establecimiento, he visto que la comunidad ha respondido, en general, como dice usted, la idea es no criticar o no generalizar cuando hay errores puntuales de ciertas personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera uno toma como ejemplo esas malas situaciones y lo transmite a la comunidad para que no se repita. Y generaliza. Justamente. La idea es no generalizar. Y de acuerdo a eso, yo tengo la esperanza que los pacientes, que nuestro usuario, que están inscritos en nuestro establecimiento, entiendan el rol de los dispositivos y sepamos ocupar todas estas instancias. Yo tengo una buena esperanza en eso, porque he visto que con las directrices que se nos han entregado de alguna manera la gente ha acudido a lo puntual, a lo que realmente cuando tú lo necesitas, que de alguna manera nosotros cuando hacemos nuestro diagnóstico vemos que hay múltiple ocupación de estas horas, pero hay cosas que quizás nos ha faltado educar, complementarnos con nuestra comunidad y en este escenario se ha visto un buen uso de eso. Un buen uso. Estamos educándonos todos en esto. Doctor, y lo otro, cuando van volviendo a dejar los medicamentos, que es muy bueno eso, que van a la casa a dejar los medicamentos, ¿quiénes son las personas que entregan, que van con esta tarea? Claro, bueno, en ambos establecimientos esta estrategia es nueva, ¿no es cierto? Tanto en el CESFán Víctor Domingo Silva como el mío que es Alejandro Gutiérrez y fue elaborado por un equipo multidisciplinario, se podría decir. Está formado por varios profesionales técnicos que de alguna manera en su habitualidad hacen otras prestaciones, pero actualmente están enfocados a eso. Llámese odontólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, técnicos paramédicos. Tuvimos que de alguna manera reordenarnos en esto. Por eso yo le señalaba que cuando de alguna manera uno esperanzadoramente piensa que vamos a volver en algún momento, etc., es una brecha que se nos genera porque es una buena práctica que de alguna manera estos profesionales y técnicos que están enfocados a eso tienen que volver a sus puestos. Entonces esta estrategia de alguna manera por ahora no es sostenible si es que quisiéramos volver a la presencial completa, se podría decir. O sea, es pertinente frente a la situación que se vive. Así es. Pero a medida que avancemos eso se va a ir transformando en el día a día. Justamente. O sea, en el enfoque del paso a paso, en las aperturas correspondientes que nos vienen como directrices y llámese ministeriales, ¿no es cierto?, y de nuestras autoridades máximas regionales. Claro, vamos abriendo poco a poco y de ahí la idea es volver a nuestras atenciones propias presenciales o en su efecto si hay un diagnóstico también como salud y decimos ¿sabes qué? Hay prestaciones que hay que mantener y hay estrategias que hay que hacer. Se puede reconvertir. La verdad que yo también estoy abierto a eso y también se ha conversado con los distintos directivos en ese sentido. Qué bien, ¿eh? O sea, todo esto igual trae, a pesar de todos los inconvenientes, trae una oportunidad de cambio, una oportunidad, una visualización que antes no se tenía y que por la fuerza de la situación han tenido que... Así es. Sí, de hecho, esta misma decisión de alguna manera de abrir este centro respiratorio, ¿no es cierto?, con funcionarios tanto del CESAM Víctor Domingo Silva como Alejandro Gutiérrez, también son estrategias dinámicas que se van interpretando con estas mesas directivas donde está la dirección de atención primaria, el directivo de establecimiento, la subdirección de gestión asistencial y va enfocado a darle soporte, darle soporte. Actualmente nosotros tenemos unos establecimientos, madre se podría decir, donde teníamos un espacio ocupado para la parte respiratoria, pero la demanda actualmente había sido baja, entonces uno decide, transformemos, veamos este modelo, abramos nuestro espacio, hagamos una apertura, evitemos la movilidad bajo esta misma lógica, pero la movilidad, de alguna manera, el choque entre pacientes respiratorios, posiblemente, eventualmente, sospechosos y pacientes no respiratorios, y eso es una, va en el mismo enfoque, se podría decir. Muy bien, vamos a más en la esfera más de funcionamiento, yo siempre le pregunto a diferentes profesionales de la salud, ¿cómo distinguir una persona que tiene una gripe fuerte, un resfriado muy fuerte, con COVID-19, ¿pasaría a ser sospechoso? Claro, un cuadro gripal tiene una variedad sintomatología respiratoria, llámese fiebre, mialgia, cefalea, dolores abdominales, variados, bajo esa lógica, si bien simple, para que se entienda, con esa sintomatología cae o se encuadra en la sospecha, y nosotros lo tratamos y lo manejamos como un paciente sospechoso, entonces, en ese sentido, nosotros invitamos a nuestra comunidad y usuarios a acudir con esos síntomas, pero hay síntomas, de alguna manera, leves, que no caen en el caso sospechoso, pero son respiratorios igual, ejemplo, pacientes crónicos, rinitis, con una rinitis alérgica, que están con una congestión aislada nasal, que no es nada, sin ningún otro síntoma respiratorio, ¿una sinusitis crónica? Una sinusitis crónica puede ser también en el contexto de, pero de alguna manera contenida, así con, también con congestión aislada, donde uno dice, eso no es una sospecha de COVID, pero sí un síntoma respiratorio, y de alguna manera, eso igual lo estamos tratando, ahora bien, frente a la duda, es igual importante consultar, y de alguna manera, los síntomas están ahí, lo hemos transmitido varias veces, ¿no es cierto?, donde se cataloga como un paciente sospechoso, y nosotros hacemos el manejo correspondiente. Así es, o sea, somos medio sospechosos, de repente, de algo. Así es, bueno, también nos ha tocado, en ese contexto, pacientes respiratorios crónicos, que también se han reabudizado, y que también consultan, y ahí tenemos que, la pertenencia al clínico, de alguna manera, de saber, este paciente no es sospechoso, este es un crónico reabudizado. Claro, y que es de la familia de los COVID, que no es un COVID-19, pero es de la familia de los COVID igual. Claro, o puede también ser otro, bueno, el virus como tal acá, y las circulaciones de otros virus han sido bajos, ¿por qué? Porque, por distintas dinámicas, y distintas estrategias en el contexto de salud, pero, pero bajo esa lógica, igual la consulta ha sido baja respiratoria, o sea, hay que aclararlo, o sea, es muy poco las consultas actuales en los centros, los SESFAM, de Goyeca. Una apreciación muy personal, cambiando opinión, no sin pregunta, es que, a lo mejor, y ahora viene la pregunta, ¿es porque las personas se han cuidado más? Yo quiero atribuirlo entre los puntos importantes eso, yo abiertamente he dicho que nuestra comunidad se ha portado bastante bien, y eso es muy, eso es valorable, y en estos medios de comunicación hay que transmitirlo de esa manera, o sea, si bien, como reitero, cuando, y también hay un mensaje ahí de base que nosotros tenemos que entregar acá, cuando se ha escuchado que hay fiestas nocturnas, que no se está respetando esto, que se está saliendo sin una necesidad por salir, donde tú vas a comprar algo pero vas con cinco personas, que mejor, esas cosas de alguna manera uno lo transmite como mejorémosla, por favor, mejorémosla, estamos todavía en un periodo de alerta, si bien nos están invitando a normalizar nuestra actividad diaria, pero todavía estamos... Claro, no significa relajamiento. Eso, no significa que nos relajemos, dicho eso, la comunidad en general acá se ha portado bastante bien, nosotros lo vemos en nuestros centros de salud. Sí, uno cuando piensa también como usuario, no como especialista, y todo eso, uno dice, en realidad uno ha tenido más cuidado, ejemplos, uno ve acercarse a un cuadro de rastrío gripal y no es necesaria la receta médica para tomarse un antigripal, ¿no es cierto? Y se lo toma en la noche, se abriga, trata de salir abrigado afuera, entonces todo eso ayuda para que uno no se pegue ningún pito. Ese es un punto muy importante, si bien la automedicación de algún analgésico está y uno los tiene a mano, es más bien el cuidado en general, o sea, de alguna manera, si yo siento que estoy, que me siento que me voy a resfriar, se podría decir porque hay un ambiente frío donde se me humedece mi mucosa, donde el virus puede pasar rápidamente, no voy a seguir exponiéndome eso, me cuido, tomo más líquido, no me expongo a los cambios de temperatura, todas esas cosas son medidas básicas que nosotros siempre entregamos a nuestro usuario y que alguna manera eso es lo que uno quiere que se mantenga en este contexto. bueno, vamos a tener más conciencia en el futuro yo creo con todo esto. Es así, o sea, esperemos, y yo como le digo soy bastante esperanzador en eso, tengo esperanza de que esto nos enseñe esas cosas, nos educa a todos. Confortarnos mejor. Sí. Bueno, volviendo al SOFAM, doctor, la medicina familiar que ustedes tienen ahí, ¿la medicina familiar comprenden los niños también? Sí, la medicina familiar como especialidad que, la especialidad de la atención primaria como tal que tenemos en los establecimientos involucra todo el ciclo vital. Está formada una atención integral, se podría decir. Desde ese enfoque está la medicina familiar. Y eso, bajo ese modelo nosotros trabajamos en nuestros centros, por eso más bien no es un modelo vertical sino más bien horizontal donde el equipo de trabajo es complementario. Hay un médico pero además hay una matrona, hay un enfermero, hay un nutricionista, hay un asistente social, hay reuniones de equipo, se plantean casos. Esa es la orientación de la medicina familiar como atención. O sea, hay de todos los profesionales que conforman el equipo. Claro, y así fue la transición, así se planteó cuando pasas de este modelo asistencial como consultorio a un modelo de centro de salud familiar de un SESFAM. ¿Y los niños? ¿Medicina de pediatría? Nosotros tenemos actualmente prestaciones de pediatra, tenemos la doctora Mesa que trabaja en ambos SESFAM donde tenemos jornadas parcializadas para los dos, donde ella también hace atención pediátrica de especialidades como tal. Actualmente la doctora está diseñada también, está haciendo visitas domicileras, todas sus visitas están enfocadas a atención de los controles de niños sanos pero en domicilio, que también tiene un gran avance de eso. Es que eso no lo sabía, qué buena noticia. Sí, la doctora está haciendo. Pero eso se mantiene, hoy día se está haciendo. Hoy día se está haciendo como diseño de estrategia de visita domiciliaria. De alguna manera nosotros nos juntamos con nuestros encargados de programa infantil desde la dirección de atención primaria para ambos SESFAM y se definió que estas atenciones fuesen en domicilio para evitar la movilidad de la familia completa hacia acá. Evitar que el niño o un eventual portador se exponga a esta situación de pacientes respiratorios que hasta ahora era así pero ahora lo modifican. Ya. Qué bien. O sea, son noticias que a uno lo dejan relativamente tranquilo porque hoy por hoy nos podemos asegurar de algo pero lo que no podemos saber es lo que va a ocurrir mañana. Así es. A pesar de todos los resguardos que se utilizan. Doctor, pero no hemos hablado de los adultos mayores. ¿Ustedes también atienden adultos mayores? Sí. Bueno, la verdad que los adultos mayores siempre ha sido un grupo objetivo importante para nosotros como centro de salud familiar. Bajo este contexto de pandemia todo adulto mayor se está intencionando que todos sus medicamentos que todos sus controles sean en domicilio. O sea, todo adulto mayor es hacia domicilio. Y de alguna manera estamos reactivando también nuestros horarios diferenciados para ellos también en esta tensión de morbilidad que tenemos en las mañanas aguda de atenciones agudas también para que tengan su horario diferenciado. Eso también lo estamos reactivando ahora. ¿Para controlarlo? Sí, los controles los estamos haciendo todos a domicilio. Ah, ya. Todos, todos los controles de salud, bueno, el grosor, el mayor grosor de los adultos mayores tiene sus controles que son del programa cardiovascular, pacientes hipertensos, diabéticos, etcétera. Todos eso lo estamos haciendo a domicilio, con sus exámenes a domicilio. Ya, y los crónicos todo igual. Los crónicos por ciclo vital los fuimos diferenciando. Ya. Llámese pacientes crónicos menores de 75 años del ámbito de salud cardiovascular, se decidió hacer la atención en nuestro sistema por lo menos, presencial, ya que surgían muchas necesidades propias que quizá como la visita no la íbamos a poder realizar todas. Surgen, por ejemplo, controles de seriados de presión, articulación también con otras unidades. Nosotros desde un principio decidimos mantenerlo. Bueno, y ahora la verdad que eso nos ha rendido hartos frutos porque hicimos una priorización de pacientes de alguna manera de los que están con un riesgo más alto hacia el más bajo y hemos ido en ese sentido avanzamos bastante como población. Pero todo adulto mayor a domicilio. A domicilio. Sí. Más si sobrepasan los 80 años. Nosotros decidimos que, bueno, cuando se nos indicó sobre 75 años. Sobre 75 ya. Sí. Todos con sus fármacos, con sus productos lácteos, con sus atenciones crónicas en domicilio. Bueno, deja, a uno le deja un gusto que sí, hay atención, la gente no está sola porque en estos tiempos no sé si a usted le pasa, hay mucha gente que dice que las personas adultas mayores están muy solos. Sí. Muy solos porque además los protocolos han indicado que eso se ha flexibilizado, tengo entendido un poco, que tienen que estar porque es complejo que uno más joven se acerque o un niño porque tienen mayores posibilidades de contagio. Claro. Pero hoy día vemos que de a poquito esto se ha ido flexibilizando pero teniendo en cuenta todos los protocolos que ustedes indican. Sí. Y bueno, y la invitación también ahí hacia la comunidad a entender que nuestro adulto mayor es una población de alguna manera objetivo, con mayor vulnerabilidad. Cuando la estrategia nosotros como establecimientos proponemos que ellos sean categorizados, priorizados como prioritarios, que la comunidad entienda que es así. También en su momento cuando nosotros iniciamos esta propuesta de horarios diferenciados nos llegaba harto reclamo de pacientes adultos adultos joven que por qué entonces ahí nosotros decíamos por favor. Claro, pero es una población especial, o sea, hay medidas que nosotros tenemos que también entender que se tiene que tomar así. Sí, porque llegar a los 80 años o más de 70 y tantos años es porque ha corrido harta agua bajo el puente y ya, pues. Así es. Perdonen la metáfora o la relación que uno hace con respecto a porque el cuerpo no, el cuerpo va causando golpes con el trayecto de la vida. O por muy sano que sea una persona el tema de la vejez a todos nos va a tocar si felizmente llegamos a hacer lo que corresponde porque de repente la vida llega hasta un punto y hasta ahí no más sería. Así es. Doctor, ¿qué mensaje le podríamos dar? Le podríamos y se la... Le puede dar usted. Ah, como especialista, como persona de salud, doctor, con director de una institución importante como es el CEFAM Alejandro Gutiérrez a la comunidad de Coyhaique y de nuestra región. Bueno, mire, yo primero recordarle a la comunidad que se... que de alguna manera se activó este centro de especialidad de atención respiratoria, perdón, de baja complejidad, ¿no es cierto? con recursos de ambos establecimientos de salud. La invitación es que sepan para que acudan directamente a este centro, ya, no a los centros de alguna manera actuales, sino que en este centro concentremos la atención respiratoria. Esa es la idea, la idea es que se concentre ahí y que de alguna manera nosotros como centros de salud veamos todo lo no respiratorio. Eso, recordarlo por favor y este ex-SECOF que está en la población Corby va a estar definido para eso. Para lo respiratorio. Para lo respiratorio de baja complejidad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es primero agradecer a nuestra comunidad por cómo se ha comportado e invitar a que no nos relajemos que de alguna manera todas estas medidas que se nos están indicando se van a mantener por un tiempo y son para resguardo de todos nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y ustedes ya escucharon, ¿no es cierto? Va a haber una reapertura pero eso no significa que nos vamos a relajar. Significa ¿qué? Que vamos a ser más responsables de nuestra libertad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar al vecino, a la vecina aunque no los conozcamos y desarrollar la solidaridad y el cuidado, ¿no es cierto? Para que el día de mañana no estemos con estas mascarillas, ojalá que no estemos con algo más grande. Que estemos sin nada y podamos estar todos contentos y podamos abrazarnos y manifestar nuestros afectos sin temor porque hoy día hay mucho temor y es bueno que lo tengamos pero también hay que cuidarse. Un abrazo grande desde Rocco TV en vitrina y para usted toda la buena onda arriba del ánimo porque si no estamos mal. Así es que hasta un próximo programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!